Fortnite toma conciencia, se retira una leyenda y ¿Valve nos está estafando? Esto es el courier informativo, la información que necesitas para ganarla por ti El Battle Pass se volvió tacaño Haciendo una comparación con el año pasado, Valve ha reducido la cantidad de tesoros inmortales que recibes en el Battle Pass Como si eso no fuera suficiente, también ha reducido la posibilidad que te toquen ítems raros, muy raros o ultra raros Dentro de estos cofres e incluso ha detenido la venta de inmortales raros, muy raros y ultra raros Todo esto solo para llevarse todos tus ahorros La comunidad de Dota 2 usó todo su poderío para hacer saber su descontento creando un post en Reddit Pero parece que Lord Gaving tiene mucho menos interés en cambiar la situación que ella en volver contigo Uzi se retira del competitivo El equivalente a Ouija en League of Legends, dos veces subcampeón del mundo, campeón de incontables torneos Y creador de un estilo de juego, Jian Uzi Ziyao, se retira del League of Legends competitivo con solo 23 años por problemas de salud Debido al estrés de las competencias y sus malas costumbres, los doctores le diagnosticaron diabetes tipo 2 en su último chequeo Y afirmaron que sus brazos son similares a los de una persona de 40 o 50 años La primera vez que Uzi contempló retirarse fue en el 2015, luego de un dolor en el hombro que no lo dejaba competir cómodamente Pero debido al gran éxito que tuvo esta temporada, decidió presionar su cuerpo un poco más hasta que este año ya no daba para más A pesar de las circunstancias del retiro, los esports han perdido a uno de sus mayores representantes Y desde aquí le digo, adiós Uzi, que la fuerza te acompañe Fortnite retrasa otra vez su temporada 3 Para una nota un poco más seria, debido a la situación actual en Estados Unidos Tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía y repugnante ser humano Epic Games ha decidido que estos no son momentos para celebrar o perdernos en los videojuegos Y por eso retrasó el lanzamiento de su temporada 3 de Fortnite hasta el 15 de junio Hasta ahora ningún data miner ha podido filtrar nada de esta tercera temporada Así que el gameplay promete ser una verdadera sorpresa Nottale habla sobre Black Lives Matter La situación en Estados Unidos debido al caso de George Floyd ha alcanzado el mundo de los esports Y varios pro players, streamers y youtubers están aportando como pueden para pelear en contra del racismo El capitán de OG no fue la excepción Mediante un video en Twitter, Nottale dijo lo siguiente No tolero la violencia, pero puedo ver la ira y la insatisfacción en el pueblo estadounidense Los líderes deben rendir cuentas por sus acciones y la falta de acción La historia de los Estados Unidos está llena de eventos trágicos y parece que estamos viviendo uno actualmente Es frustrante ver a nuestros líderes ser tan poco activos al respecto Yo estoy mirando desde afuera y espero que se dé un cambio Que el sistema cambie Las verdaderas causas no deben olvidarse Mucha gente está tratando de hacer que olvidemos lo que ha pasado y no se puede permitir Si bien el currir informativo es un noticiero que busca hacer reír a sus usuarios Este tema merece ser tratado con respeto Esto es todo por hoy No te olvides de reaccionar y compartir el video si te gustó Si nos ves desde YouTube por favor considera suscribirte y darle like al video que nos ayuda un montón Esto es el currir informativo Quédate en casa y hasta mañana No te olvides de reaccionar